He llegado caminando muy rápido a la Puente de Netuno, es bellísima, hasta al otro extremo en la Plaza Sabona. Muy bello, aquí está mi amor, feliz, es emocionante, esta plaza es bellísima. Mira, mira, qué palos, es el más largo de todo, de todo, de todo, Mario. Ya. Ok.